¡Bienvenida Juanita, Gerardo, San Enrique y Tessy! Esta es nuestra música nacional. ¡Arriba las palmas! Eres la prenda más linda, bolsito, de mi amor el consentido, y eso sí. Eres la prenda más linda, bolsito, de mi amor el consentido, y eso sí. Seré tuya hasta la muerte, bolsito, te amaré toda la vida, y eso sí. Seré tuya hasta la muerte, bolsito, te amaré toda la vida, y eso sí. En las buenas y en las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, bolsito. En las buenas y en las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, bolsito. Cual paloma con sus alas, eso sí, te daré yo mi cuidado, bolsito. Cual paloma con sus alas, eso sí, te daré yo mi cuidado, bolsito. Yo te di toda mi vida, bolsito, eres tú mi consentido, negrito. Te amaré toda la vida, bolsito, eres vida de mi vida, negrito. En las buenas y en las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, bolsito. En las buenas y en las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, bolsito. En las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, bolsito. En las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, bolsito. Para ser, para ser, para ser, para ser un esclavo del destino, para ser un esclavo del destino. Ay, 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 mi vida es un partido. Ay, 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 ay Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Las manitos arriba todos los dos De este amor lleno de espero ni valor para olvidar De este amor lleno de espero ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Libre queda tu camino otro amor tú buscarás Libre queda tu camino otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho ni un pasatiempo es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo mi amor primero No es un capricho ni un pasatiempo es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Te olvidaré, por nada del mundo te olvidaré Si quieres llegar, no puedes lograr, solo tienes que soñar Y cantar junto a tus ídolos, es sobre el alma del Ecuador Canta, sueña y vive en ídolos, haz realidad tus sueños en ídolos El alma del Ecuador, ídolos ¡Aplausos para estos cuatro grandes hijos!